Estas cartas sí son pequeñas, pero está bien, vamos a jugar así. Dale, juega. ¡Wey! ¡Wey! ¿Qué es lo que ustedes hacen ahí? No, pero yo como que escuché un grillo o un mosquito por ahí. ¿Cómo que grillo y mosquito? Tú no me estás viendo, soy yo, Dariani. Oye, ¿quién es? Dariani, la hermana chimosa, pero con razón es que yo no te veo. Yo no soy ninguna chimosa, yo solamente ando dándole informaciones a la persona. Yo lo que quisiera saber es que es lo que ustedes hacen ahí. ¿Jugando cartas? ¿Acaso no ves? Yo sí veo porque yo no estoy ciega, pero yo quiero jugar cartas también. ¿Que tú quieres jugar? Bueno, vamos a ver si es verdad que tú sabes aquí. Que este es un jueguito de cartas demasiado bueno, te lo voy a pasar por ahora. El hueso, pero yo no me cuento este grande. Espérenme ahí, yo voy para allá arriba mejor. El día chequeé, Nana. Esa carta se le ve en gigante. Espérense, que voy llegando. Bueno, al paso que tú vienes caminando, yo creo que tú no llegas hoy. Espérense, si quieres coge un avión y coge un vuelo para que tú puedas subir hasta aquí. Ya llegué, vamos a esto. Mira, ten cuenta. No digas nada delante de esta, que esta es la chimosa del barrio. Tú dices pío y ya dicen el mundo entero que tú estabas cacareando. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que tú estás hablando ahí? Tú eres más chismosa que yo todavía que me estás desacreditando y, hermano, no voy a jugar nada con ustedes dos. Y voy a saltar en el barrio entero y voy a decir que tú estabas enamorando a la mujer del pingo. Para que digas con gusto que yo soy chismosa. Una pulga aventurera. ¡Uepa! Pero esta es chismosa. Dice que desacreditándola. Ella se desacredita sola con todos esos chismes que andan por ahí, que son más grandes que su tamaño. Dice que yo enamorando a la mujer del pingo. Yo lo que estoy jugando carta aquí. Una pregunta. ¿Tú estás con pingo todavía? ¿Qué pingo ni pingo? Yo a ese ni lo conozco. Y veteme de ahí que para mí que eres chismoso también. Ahí va a llover. ¡Uepa! Esta sí le da. Ni qué chismoso yo. Qué chismoso ni chismoso. Ese es a niña ni qué chismosa. Y yo me voy. No porque tú me lo estás diciendo, sino porque va a llover. Mira el bricero que está haciendo. Hablamos el martes, mujer del pingo. Qué lindo día, niño. Es para distraer la mente. Oye a esta. Después que echa piñato y el vecino que tiene la piscina. Ahora quiere ella a distraer la mente. Pero con el dinero en los bolsillos. Ay, mira ya quién apareció. Ya se me dañó el día. La enana chismosa. Ay, sí, mami. Es chismosa. Entonces, yo soy la chismosa por decir la verdad. Porque tu mamá chapea el ñato. Aparte de que chapea el ñato al vecino ese que tiene la piscina. Y eso es lo que yo he visto. Porque quién sabe cuál es otro hombre más a esa chapea por ahí. Y lo ha dejado en bancas rotas. Porque eso es muy raro en ella. Ay, sí. Usted es chismosa. ¿Y por qué tú estás diciendo que ella es chismosa? Ay, sí. Porque yo te escuché que tú le dijiste a mi mamá que quería ser piada el ñato. Velo ahí. Se está riendo. Porque ella sabe que es verdad. Porque ella podría ser chismosa. Pero nunca me confundo en lo que digo. Emma, mejor me voy de aquí. Espérate. Me voy por otro lado porque por ahí está raro. Una pulga aventurera. Decidió salir de viaje. Wow. Tan bueno que sería yo tener una pelota. Ahora mi mujer me quedó en la casa. ¡Wey, gigante! ¿Qué es lo que? Dime, Dariany. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Veniste a jugar y va a quebol? Yo jugaba a quebol, pero tú eres loca. Yo no voy a perder mi tiempo en eso. Yo a mi tiempo lo cojo en algo mejor. Como por ejemplo, contarte un chisme. Ja, contame un chisme. Como siempre. Pero ya que ya me quedó la pelota, dime. Tú no sabes que el ñato es que la banquera chapea todos los días. Ese, mi amor, lo encontré yo allí. Allí atrás. ¿Tú sabes con quién? Con la que él o era novia de Pingo al Vico, mi amor. ¿Cómo? ¿La mujer de Pingo al Vico es que te ve tres veces? Así, mimito. Y estaban solitos. Ahí no había ni un moquito. Y dice que estaban jugando cartas. Esos habladores. Mira, Pingo es familia mía. Y yo mejor te voy a pagar para que te calle esa boca. Tú, págame a mí. Pero yo mejor disfruto contándole de todo el barrio entero. Y que de lo que yo estoy hablando sepan eso. Y se pongan a chismear. Que yo cogerte ese dinero a ti. Para que hoy yo lo tenga. Y ya mañana no. Bueno, mi amor. Usted está demasiado equivocada. Además, a la única que yo se lo dije a usted. Así que todavía falta mucho por contar. Bye. Una pulga aventurera. Decidió salir de viaje.